...de estar aquí con vosotras y con vosotros, porque me permite, bueno, pues contactar con mucha gente, algunos conocidos, otros no, me permite conocer todo el trabajo que hacéis a lo largo del curso y bueno, y ver estas maravillas que bueno, que quiero rescatar por algo de lo que voy a comentar después, que tiene que ver con la maravilla del trabajo en lo grupal. Y este trocito que hemos visto de arte, pues tiene mucho que ver con lo que es todo el proceso de crecimiento y de construcción del acto cooperativo y de lo colectivo. Entonces, bueno, nada, yo en este curso cuando me llamó, bueno, cuando hablé con una persona de las otras, que supongo que estará por ahí, y me comentó el tema de la semana, yo dije, pues bueno, no sé qué voy a poder aportaros, porque, bueno, igual lo nuestro y de lo que nosotros trabajamos, pues tiene una línea un poco diferente. Pero bueno, en cualquier caso, pues me dijeron, lo que tú veas, lo que tú veas. Y bueno, os voy a hablar de algo que creo que sí puede darnos, bueno, pues algunos elementos para seguir reflexionando sobre esto, de cómo nos vamos construyendo los seres humanos y cómo vamos construyendo en esto de que nacemos con el cerebro, con el corazón y con todos nuestros órganos y lo que significa juntos. Entonces, desde que nacemos hasta que nos morimos, nos vamos construyendo y vamos engarzando las emociones, los sentimientos, con lo que pensamos, lo que hacemos, etc. Bueno, gracias también a Dios, que me va a ayudar con esto del PowerPoint. Yo quiero aportaros una partecita que a nosotros nos parece, cuando digo nosotros, somos la gente que trabajamos de una determinada manera. Algunos de las que estéis aquí ya nos conocéis y ya conocéis lo que voy a contar, pero bueno, siempre se le puede dar una vuelta más a los conocimientos. Entonces, nosotros somos un grupo de gente que trabajamos con una metodología que se llama procesos correctores comunitarios y lo que voy a abordar no es una cosa mía, sino que es una cosa, nosotros trabajamos siempre en un equipo y mantenemos una investigación permanente. Entonces, voy a intentar compartir algunas ideas que nos parece que son importantes en esto de ir construyéndonos y seguir trabajando y seguir trabajando por el ser humano integral. Entonces, lo primero que vamos a ver si, como decimos, nacemos con todo, nacemos con el cerebro y empezamos ya desde que llegamos a este mundo a sentir cosas, a vivenciar emociones que necesitamos que otros y otras nos las decodifiquen y nos ayuden a entender por qué sentimos lo que sentimos, por qué tenemos las emociones que tenemos y además eso también nos va a permitir enfrentar el mundo, los aprendizajes y todo lo demás de una manera o de otra. Es decir, si yo tengo un lugar de susto muy alto, pues todo aprendizaje, como significa un pasito de crecimiento, pues entonces puede que me mira y se me asusta mucho lo nuevo, de cómo me enfrento a lo nuevo. Entonces, primero os voy a explicar un poquitín nuestro concepto de crecimiento, porque algunas de las que estéis ahí ya conocéis, y después engajaré con el deso de crecimiento en qué me quiero fijar, porque tiene que ver con esto de las emociones, los sentimientos, la inteligencia, etc. Aunque yo no hable de ese término de inteligencia, pero ya lo veis a la pilla. Entonces, nosotros siempre le explicamos el crecimiento con, como os sabéis muchos, con tres síntomas. Estas tres síntomas representarían el grupo familiar, los seres humanos en este sistema, surgimos, digamos, empezamos a crecer y empezamos a ser, ya antes de entrar al mundo, en lo que se llama el grupo familiar, que hoy en día tiene diferentes conformaciones, porque hay muchas conformaciones de familias hoy en día, pero en el sentido donde presentamos a todas, no por reducir, porque si hay una riqueza familiar, la representamos en estas sillas en el sentido de lugares, digamos. ¿A qué me refiero? A que estas dos sillas serían los lugares adultos, que aquí pueden estar ocupados por un hombre y una mujer, dos mujeres, dos hombres, una mujer y no tener esta otra silla ocupada, pero existe la silla, un hombre aunque al lado no tenga ninguna mujer o ningún hombre, y este lugar, el tercero, sería el hijo o hija, que durante un tiempo estuvo aquí nueve meses, aquí dentro, o en el cuerpo de otra mujer, se fue adoptado, y en un momento salió y empezó todo su recorrido, todo ese camino de sucesivos desprendimientos en función de las adquisiciones, al principio, no hace como ser indefenso totalmente, entonces, necesita que haya aquí unos adultos, al menos uno. Yo siento que se me oye. Sí, sí, sí. No, 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 es que mejor. Sigo. Entonces, ¿el crecimiento qué es? El crecimiento es todo un proceso que se inicia desde este primer desprendimiento en sucesivos pasos de separaciones y desprendimientos, como una espiral, no sería una línea recta donde uno va consiguiendo cosas y ya pasa esta etapa ya con las siguientes, sino que es una espiral dialéctica en la que tú de repente te enfrentas algo nuevo, eso es lo que te hace interpelar lo anterior, entonces tienes que ir resolviendo ciertas cosas para ir avanzando. Entonces, ¿por qué antes he dicho, voy a explicar porque he dicho que estos son dos sillas, y no solo uno, aunque sea una familia monoparental? Porque aunque aquí haya solo una persona adulta, esta otra silla representa todo lo que serían sus proyectos, sus necesidades, que solo otro adulto o adulta puede cubrir. Que nunca, nunca, este lugar puede estar ocupado por el hijo o hijo. Que aquí no haya nadie. ¿Se entiende? Bien, esto tiene mucha trascendencia detrás, pero yo solo señalo porque lo que es muy, muy importante en el crecimiento es que este ser llegó para irse un día. No se puede quedar aquí atrás. Cuando nadie necesita construir un vínculo de fusión porque es un ser totalmente indefenso y necesita que haya otra persona adulta que le resuelva todas sus necesidades de inmediato y vaya construyendo ese vínculo, porque una de las cosas más importantes en el ser humano es que nos vamos construyendo desde los vínculos. Luego hablaré de esto. Que se construye este vínculo muy fuerte de fusión total durante un tiempo, que tiene que tener un límite, para iniciar a lo largo de los siguientes meses del primer año de vida y después de toda su vida, todo un proceso, insisto, en espiral, hacia la autonomía. Luego explicaré lo que es la autonomía, porque sobre la autonomía hay muchos conceptos también. Entonces, este proceso, como primero ha sido una fusión, tiene que ir separándose, crecer, crecer, siempre, siempre significa dejar y tomar. Es decir, yo tengo que despedirme del chupete para volver a calmarme de otra manera. Tengo que dejar la comida más líquida para incorporar la comida, perdón, sí, la comida más sólida, que implica nuevos disfrutes, que le va a permitir mayor autonomía, etc. Voy a empezar a ir a dormir a casa de mis amiguitos, que supone estar la noche, ese momento de despedir a la noche antes de meterme en la cama, sin esa persona conocida, esas personas conocidas tras que me despedía, etc. Acabo la carrera y me tengo que despedir de la vida de estudiante para situarme en la vida laboral. La vida, el crecimiento, siempre es algo de lo que me tengo que despedir por algo nuevo que tengo que recibir y en lo que me tengo que situar bien. si no he hecho bien la despedida y si no soy consciente de lo que te dejo, voy a estar permanentemente igual, pues, añorando lo que pudo haber sido la escuela. Entonces, esto significa que siempre hay como duelitos que se llaman a elaborar. ¡Ay, qué penica que tengo que dejarme el nivelón! Pero qué bien que es mucho mejor aprender a comer diferentes texturas, diferentes sabores, etc. Qué penica que ya cambio de curso, ya voy a tener otra profesora, otro profesor, cuando el icono es que me llevaba tan bien y había hecho un vínculo tan maravilloso, pero qué bien, porque despedirme de eso me ha dado unas oportunidades de nuevos vínculos. Crecer siempre implica despedirse ya algo que se puede abrir que le va a permitir mayor autonomía. Ahora bien, como me tengo que despedir, pues, este proceso de digo a una esto para decir hola a uno, siempre, siempre el ser humano ahí tiene de ser lo normal, no es patología, una viva letra. Es decir, qué bien que dejo el viverón, qué guay que empiezo con la comida más sólida, pero qué penica, quiero y no quiero. El crecimiento siempre es, quiero dejar la carrera, yo también, quiero empezar a trabajar, pero ya no voy a tener esas vacaciones. Siempre hay una ambivalencia normal y crecer significa resolverla. Y los que están aquí en un primer momento y el siguiente grupo en el que este ser humano va a establecer sus vínculos, que es en la escuela, se necesita unos adultos, aquí es muy importante la función de los adultos, que ayuden a resolver esta equivalencia. porque siempre, siempre, y vosotros lo que vais a ver en las aulas, lo que vamos a ver en la familia, es esta, quiero pero no quiero crecer, quiero pero no quiero aprender. Cada paso de aprendizaje es un paso de crecimiento. Si yo estoy incorporando la suma, me estoy despidiendo de alta y de alta, estoy empezando a situarme, estoy alejando poquito a poco esta silla de alta. Entonces, por eso es muy importante trabajar esto e ir integrando, porque tiene que ver con sentimientos que vamos sintiendo y unos adultos que nos van a ir dando a descifrarlos. No eres tonto, porque digas que no te ha beneficiado a aprender. Es que eso es normal, aprender cuesta y pica un esfuerzo, como te decía antes. Entonces, tienes razón, los lunes damos a pereza y balcón después de todo el cien de semana lo que ha pasado bien, etcétera, etcétera. Entonces, para todo este proceso, bueno, ya he señalado la importancia de los adultos, a través de los límites, como se va haciendo esto, en esto no me voy a parar, porque quiero que lleguemos a la cuestión que me parece más importante. Todo está relacionado, pero lo que me parece que está más relacionado con cómo se engarza este tema del cerebro y del corazón es el tema de los sueños. Esto ya, al otro día, otro año, los límites, los vínculos. Algo muy importante de los vínculos, que primero decíamos, estos son el grupo familiar y luego los vínculos se siguen conformando y transformando en la escuela, en el siguiente grupo en el que uno va construyéndose, los seres humanos, aquí construimos las bases de nuestro funcionamiento, de nuestra subjetividad en los primeros años de vida y en el siguiente grupo en el que vamos a estar con nuestros compañeritos, con nuestro profesorado, etcétera, etcétera, seguimos reproduciendo lo que aquí construimos, este ser humano va a ir con esa matriz, va a ir al siguiente grupo. Depende de lo que se encuentre, se pueden mostrar adultos que van transformando lo que se construyó aquí o no, es una tarea conjunta. Entonces, lo importante es que los vínculos siempre son sociales, porque a veces se entiende por un lado lo individual y por otro lo social. No, hasta en este momento, cuando le empiezan a dar de mamá, aquí está la sociedad también. Es decir, siempre el ser humano es un ser en situación que se llama. A este ser humano aquí, este grupo familiar que tiene que ver con una sociedad concreta, le estaban esperando de una determinada manera. Le empiezan a mamar, a dar de mamá de una determinada forma también. Le está teniendo un hombre o una mujer con un rol construido en esta sociedad, como es lo mismo aquí en la selva del Amazonas. Es decir, desde el momento que empieza a establecerse este vínculo, ya se está construyendo socialmente. Una psicoanalista decía que el primer sorbo de leche ya es un sorbo de mundo. Es decir, no es que aquí hay unas cosas que luego tienen la influencia de la sociedad. No, no, no. Los vínculos humanos siempre están atravesados por los otros. Entonces, el vínculo importante es lo que nos va a construir y lo que va a construir también cómo vamos a ir enlazando este vínculo, integrando los sentimientos con lo que pensamos y demás. Antes he hablado de que estamos diciendo que el crecimiento se hace en la autonomía. Vamos a pararnos un poquitín en qué es esto de la autonomía, porque la autonomía tiene que ver en todas las cosas y también con cómo nos enfrentamos al mundo, con la estabilidad, la capacidad de ejecutar esas cosas, de resolver las situaciones, etc., pero con alguna cosita más. Para nosotros, la autonomía sería todo un proceso en el que hasta que nos mueren de adaptación activa a la realidad. No es una adaptación masiva, pero digo, bueno, pues me ha tocado estar en esta sociedad, pues que sea así, es lo que hay, ya sabes. sino que todo lo que ocurre primero en el grupo familiar y luego en la escuela tendría que estar encaminado a construir ese sujeto que se adapta a la realidad de forma activa, que considera al otro, que tiene conciencia del nosotros, es decir, este ser humano que desde pequeñito dice, nos necesitamos todos, el ser humano solo se construye con los otros y no puede subsistir solo o solo. Entonces, de la conciencia del nosotros, del acto cooperativo, de la necesidad de juntos seguir construyendo, la capacidad de reflexionar sobre sí mismo y sobre su sociedad. Un ser autónomo, un sujeto autónomo es el que tiene un conocimiento de cómo funcionamos, que no hay aprendiendo aquí con estos adultos, qué cosas nos pasan, qué nos suele pasar, qué nos pasa con nosotros y tiene un conocimiento también y reflexiona sobre su sociedad y por qué pasa lo que pasa, etc. y tiene sobre todo la autonomía que tiene que ver con capacidad instituyente, la capacidad de poder transformar, además reconociéndose como transformador o transformadora, porque hay gente que igual, sin darse cuenta, cambia cosas, no, no, es la creatividad, la capacidad de transformar, es decir, llega a una sociedad que igual no le gustan cosas que hay y entonces, activamente, va a trabajar por transformar, porque los seres humanos podemos construir y transformar desde la idea de que hasta lo que ni siquiera hemos podido imaginar, es decir, a veces hoy en día se dice mucho, bueno, esta sociedad, muchos años, no sé qué, pero ¿conoces alguna mejor? a ver, dime,